3. La heredera al trono temía por su futuro. En los últimos tiempos había un tema que desvelaba a la princesa Leonor, y no tiene que ver con el novio que todos dicen que tiene. 4. Es que, según marca el protocolo, el día en el cumpla 18 años debe jurar la Constitución, además de la bandera y lealtad al rey. Pero, había un problema que podía llegar a frustrar tan importante ceremonia. 5. Dado que la princesa de Asturias debe jurar ante los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado y se suponía que para esa fecha el Parlamento estaría disuelto ante el contexto de convocatoria a elecciones, tanto Zarzuela como el gobierno español ya estaban evaluando cómo se llevaría a cabo. Pero la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones para el próximo 23 de julio, entre otras cosas, resolvió la situación. Es que, de no mediar ningún problema, las Cortes Generales deberían estar constituidas antes de que termine el verano y serán el nuevo gobierno y la nueva presidencia del Congreso de los Diputados quienes deban organizar la ceremonia con la que se iniciará la vida pública de la... Es que si bien ya ha participado de varios actos oficiales, como los Premios Princesa de Asturias, lugar en el que dio su primer discurso en 2019, no está obligada a... Trabajar, para la Corona Española por ser menor de edad. Situación que cambiará el 31 de octubre cuando la primogénita del rey Felipe celebre sus 18 años. La realidad es que hay un único antecedente de la ceremonia que tendrá como protagonista a la princesa Leonor y es la jura de su padre. En 1986, el príncipe Felipe juró el mismo día en que llegó a su mayoría de edad, y por eso se suponía que con su hija sucedería.